Encantadores Con un aspecto peculiar Perros blancos de un tamaño mediano con manchas en todo el cuerpo Y sus manchas están por todos lados Tienen manchas en todo su cuerpo De hecho, si abres su cico Encontrarás aún más manchas dentro Sin embargo Al nacer no posee ninguna Los dálmatas nacen con un pelaje blanco Y sus manchas aparecen al crecer Son lindos y muy dóciles Lo crean o no, George Washington Fue el primer creador de perros dálmata Que se conoció en los Estados Unidos Los dálmatas son famosos Por ir en camiones de bomberos Adivinaría que a los bomberos les gusta Llevar a los dálmatas para llamar la atención Los bomberos atrapan mi atención de todas formas Pero es el perro que acompaña y cuida a los caballos percherones Protegiendo la cerveza Y es el perro que comenzó su éxito con las películas de Disney Siendo un dálmatas Pero su fama tuvo un precio Los dueños que adquirieron a esos cachorros pensaron que serían los mismos adorables animales Que aparecían en las películas Pero eso es Hollywood Existe mucha indiscriminación en la crianza de este tipo de cachorros Debido a problemas de carácter y agresión Pero no todos los dálmatas son perros problemáticos Con la crianza y entrenamiento adecuados Estos hermosos animales pueden ser grandes mascotas El origen de los dálmatas es en realidad muy confuso Es una raza muy antigua Algunas personas creen que son originarios de Egipto En la antigüedad se criaban estos abuesos moteados para la guerra Y como perros guardianes Esta es la única raza de perros que se crió para adiestramiento Ellos se acompañaban a las diligencias y alejaban a la multitud El comienzo de estos perros guardianes fue desde Proteger a gente rica hasta defender camiones de bomberos A pesar de que ya no acompañan a los camiones Son unas mascotas magníficas para las estaciones de bomberos Estos perros sobresalen por pocas razones La primera de ellas debido a las manchas del tamaño de una moneda Que cubren todo su cuerpo Si alguna vez te preguntaste cuántas manchas pueden tener estos perros Bueno, puede variar Desde solo unas pocas hasta estar totalmente cubiertos Otra gran característica es su cuerpo fornido y músculos muy fuertes Los cuales les proporcionan la habilidad de correr por kilómetros Son perros muy activos De hecho, si eres un deportista o un corredor Todos los dálmatas te seguirán el paso Ellos aman correr Poseen lo que se llama oído selectivo Así que si les gritas Ven, ven aquí No te escucharán Sí, son unos perros muy independientes y obstinados Pero no te dejes engañar por estos inquietos caninos Ya que son muy listos Son unos perros sorprendentes y muy inteligentes Y debido a eso A veces pareciera que ellos son los dueños y no tú Por lo que asegúrate de ser paciente Y brindarles un entrenamiento constante cuando sean cachorros Buen perro Los dálmatas adultos de 18 kilos tienen un aseo y acicalamiento similar al de los gatos Si decides tener un dálmata pide consejos de crianza Ya que estos perros no pueden tener problemas de salud Los cálculos renales pueden causarle muchos problemas Por lo que necesitan alimentarse con una dieta especial Lo más importante es que si decides tener un dálmata Te asegures que estos enérgicos perros se ajusten a tu estilo de vida En general, los dálmatas necesitan suficiente espacio para correr Pueden presentar problemas de salud como sordera Son fáciles de criar Y pueden ser mascotas amigables para las familias activas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!